En los últimos días se está hablando mucho de combustible. El amigo Tony Japa siempre ha estado alante en todas esas innovaciones. Cuando la capitalización de la empresa pública participó activamente en el tema de los ingenios. Pero dentro de los ingenios hizo hincapié en los ingenios verdes y ahora se aboca a trabajar con combustibles. Lo primero que tenemos aquí es un trabajo sobre estudio de viabilidad del uso de combustibles de aviación sostenible. Se me ocurre pensar que cuando Brasil incrementó la producción de su alcohol etílico decidió permitir que un alto porcentaje del alcohol se mezclara con los combustibles tradicionales. Se habló de un 5% luego y se llegó hasta un 15% en el alcohol en Brasil. Pero el que nos va a explicar el tema de República Dominicana y de posibilidades de otras viabilidades de combustible que nos hagan la vida más o menos preocupante para el futuro es Tony Japa. Tony, gracias. Bueno, buenos días. Me alegro de estar de nuevo aquí con ustedes en la revista agropecuaria. Continúo entonces. Seguro. En el tema que nos pide don Julito que hablemos y que hemos compartido bastante tiempo con el tema de la caña de azúcar y sus posibilidades de diversificación. Estamos, lógicamente, trabajando ahora para Domingo Contreras y para el programa que hay adicta con Aya Mercedes, unido a Instituto de Aviación Dominicana, la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio y otras instituciones, se ha formado una mesa de biocombustibles. Esta mesa de biocombustibles. Yo quiero pedirte excusa. Hay una gráfica que desgraciadamente no la podemos poner, pero tú la puedes explicar. El por qué. Nosotros presentamos a Tony originalmente como un productor de azúcar y alcohol de caña y ahora estamos hablando de alcohol de combustibles tradicionales. Y es que hay un proceso que nos llama mucho la atención y es que si tú coges el logo de la industria petrolera venezolana, tú encuentras que es una perforadora que hay en los campos de petróleo, siempre en todas partes del mundo, pero en Venezuela todo el estado Zulia está lleno de esas perforadoras. Lo mismo que ocurre en los países donde hay ingenios de azúcar. Lo primero que tuve son campos de caña con carretas que van al molino a moler la caña para sacar el guarapo y de ahí sacar el azúcar, la refinería o el alcohol. Entonces, son dos orígenes parecidos, aunque uno es vegetal y otro es mineral. Yo creo que valía la pena aclararlo porque dicen, bueno, pero ¿por qué hablan de caña y hablan de petróleo? Bueno, pues siguiendo con la introducción de dónde viene lo que quiero expresar. Después de la reunión de París para revisar lo que es el protocolo de Kioto, se obliga a las líneas aéreas al 2020 a que mezclen un 10% de biocombustible en su matriz energética para descontaminar el aire mundial en términos generales. En República Dominicana, por ser uno de los mayores hub donde llegan más aviones con turistas, se proyecta 6.5 millones de turistas para este año y para los próximos años llegar hasta 10 millones de turistas, se supone que es uno donde más llegan vuelos de aviones, principalmente en Punta Cana. En Punta Cana ya le ha ganado a los puertos de las Américas. Entonces, desde ese punto de vista, ellos están consumiendo más de 400 mil toneladas de Aztul, que es el biocerosene, el gas de lámpara que utilizábamos antes en los campos. Están utilizando normalmente y ellos quieren sustituir de esas 400 mil toneladas, 40 mil toneladas por biocombustible de caña de azúcar, por Aztul, por biocerosene de caña de azúcar. ¿Qué? Cuando tú hablas de toneladas de Aztul, ¿de cuántos galones? Entonces, nosotros estamos hablando de que cada galón debería tener como 380, cada tonelada debería tener 380 galón aproximadamente de Aztul. Entonces, cuando llevamos eso a caña de azúcar, eso necesita 700 mil toneladas de caña, alrededor del doble del ingenio montellano, para poder suplir una demanda nacional que crece en términos de aviación más de un 10% anual. ¿Qué tú sugieres que le echemos a ese Aztul? Ese Aztul que se usa en los aeropuertos, en los aviones, ¿qué tú sugieres para sustituir? Que producamos un 10% con caña de azúcar y en eso está el Instituto de Aviación Dominicano, Comisión Nacional de Energía, todo el grupo de la mesa de biocombustible. Y ya se hicieron los estudios preliminares de la viabilidad. ¿Tú dices que el que os rosé es casi igual que el Aztul o es el mismo? Es el mismo, casi. Es el mismo. ¿Y por qué era más barato antes y ahora es más caro? No, en términos, el Aztul es un combustible, es un combustible a partir del petróleo, lógicamente, lo suple la refinería hacia los aeropuertos y es un combustible a partir de fósil, de petróleo. Pero también lo podemos hacer de caña de azúcar. El antiguo que tú consumías en los campos era a partir de petróleo. ¿Y cuál es el mejor aprovechamiento en términos financieros? ¿Producir el azúcar o alcohol o ponerlo el 10%? Ahí te vamos. Hay una matriz en términos generales. Cuando el azúcar está por encima de 20 centavos de dólar, te conviene más producir azúcar. Cuando está por debajo de 20 centavos de dólar. Hoy día el mercado mundial de azúcar está en 11 centavos de dólar aproximadamente. Entonces, te conviene vender etanol y vender Aztul, bioquerosén. Genero, usted que está en la caña de hace muchos años, ¿qué se está haciendo con el fosfural que no se menciona? El fosfural es un producto estratégico que muy pocos países lo producen y República Dominicana tiene el privilegio a través de Romana de exportarlo. Tiene un muelle especial en Amberes. Yo estuve viendo un poco de eso allá en Bélgica. Y ellos, del bagazo, de una proporción del bagazo de la caña, facturan más que toda el azúcar y la melaza que venden. Estamos hablando de cuántas tareas, si se decide utilizar, Japa, el 10% para mezclarlo con el Aztul. Estamos hablando de cuántas tareas adicionales. Estamos hablando de 20.000 hectáreas, que serían algunas, en términos proporcionados, 200.000 y pico de tareas. ¿Y hay disponibilidad? Serían unas 15.000 hectáreas, unas 200.000 y algo de tareas. ¿Qué hay disponible? Porque nosotros teníamos antes, cuando estábamos hablando de la privatización, se hizo un análisis que está por ahí. Y el país todavía, de casi 400.000 hectáreas, estoy hablando de hectáreas. ¿Quiere que te hable de tareas? ¿Cuántas tareas? Tareas, repito, ¿qué hay tareas? Bueno, 4 por 15, de casi 6 millones de tareas que teníamos en caña, en la privatización todavía, teníamos 4 millones de tareas en caña azúcar. ¿Cuántas quedan? Y quedan aproximadamente, según el reporte de Inazúcar, para este año, con la baja productividad, porque no se le está dando muchas condiciones en términos generales a la caña, solamente romana, que sigue con un paquete tecnológico bueno. Estamos hablando de una casi 150.000 hectáreas, que es cuando lo multiplicamos 15 por 15, serían 2 millones de tareas, aproximadamente en caña de azúcar ahí actualmente, con baja productividad. Ok. ¿Sabes qué, Wilson? Él me adivinó el pensamiento, porque yo le iba a hacer la pregunta siguiente. En Cali, Colombia, se produce mucha caña. Lógico. Entonces, ¿qué pasa? La caña aquí... Cuando nosotros estábamos en crisis, en República Dominicana, cuando entramos en crisis, también entró la crisis para Colombia. Sí. En Cali, nosotros visitábamos Cali, y Cali estaba produciendo unas 5 millones de toneladas de caña, y nosotros en República Dominicana entera 14 millones de toneladas de caña. Hoy Cali tiene casi 40 millones de toneladas de caña. No, y la diferencia que yo pude palpar allí, era que se le daba mantenimiento, riego, se abonaba la caña. Aquí no se ve eso en muchas partes. Esto tiene que diferenciar un poco Cali con nosotros. Primero, en Cali no llueve, es irrigación total. Entonces, aplican unos paquetes tecnológicos y cortan cañas de 18 meses, no de 12 meses como nosotros. Sí, pero usted sabe cómo tengo. Ellos a veces engañan con su productividad, porque si nosotros en Barahona cortáramos caña de 18 meses como ellos, tuviéramos casi la productividad de ellos. Ok. Para el futuro, ¿qué tú sugieres en el asunto de la mezcla de los combustibles? ¿Y cuál es tu sugerencia futura en términos financieros con producir el azúcar, el alcohol, la cachaza que nunca se le ha dado importancia? Sin embargo, en los demás países de Centroamérica sí las hay. ¿Cuál es tu sugerencia? Mira, la sugerencia a mí es la misma de siempre. La caña de azúcar es un cultivo que hay que aprovechar en el país para generar empleo. Y por cada millón de toneladas genera más de 10.000 empleos, sacando los haitianos, lógicamente, el término de corte. Porque hay que pensar en una mecanización del corte de la caña. Tú, cuando metes una máquina cortadora de caña, fácilmente desplaza más de 300 personas de mano de obra. No estoy hablando en términos peyorativos, sino en términos de mano de obra. Entonces, aquí los terrenos cañeros la mayoría son planos, menos los de Montellano y Amistad, que no eran planos. Pero nosotros, desde Barahona hasta Roma de Néz, tenemos suelos totalmente mecanizables en términos generales. Y de hecho, actualmente Roma de Navicini tiene más de un 50% de mecanización. Y Barahona por encima del 80% de mecanización. Entonces, la caña de azúcar es un cultivo que lo sabemos, que lo tenemos en nuestra cultura. Y que tenemos que aprovecharlo para no solamente generar azúcar, que se está vendiendo a muy buen precio el azúcar en el mercado interno. Aunque el mercado internacional está bastante deprimido. También tenemos que pensar en que otra vez el petróleo está rebasando cerca de los 60 dólares del barril. Estamos en 57. La ecuación nos dice, la ecuación Brasil nos dice que también cuando el petróleo sube los 60 dólares del barril, es mejor lo biocombustible que comprar petróleo. ¿Cuál es el punto en que el biocombustible supera en...? En la ecuación nos dice dos cosas. Si es comparando biocombustible con azúcar, cuando el azúcar está por debajo de 20 centavos de dólares a libra, el mercado interno está 32 centavos de dólares a libra. El combustible es negocio. El combustible es negocio. Y cuando el petróleo está más de 60 dólares, es negocio también. Ahora pregunto. Pero en este caso, nosotros estamos atacando porque yo apoyo el combustible. Pero como economista, sé que este es un país que no permite subsidios. Ahora, yéndonos a los costos. Entonces, las líneas aéreas dicen que están dispuestos a cualquier subsidio que haya que dar en términos económicos, porque las multas que le van a pegar a ellas van a ser mayores que pagar un sobreprecio en el biocombustible. No sé si me doy a entender. ¿Por qué le ponen multa por usar biocombustible? En el 2020, si no utilizan los biocombustibles en el 2020, por lo menos un 10%, le van a poner multa. ¿Y qué a usted le quiere poner a ese... Un 10% aquí en República Dominicana. ¿Pero alcohol? Es de... ¿Etanol? Etanol, pero que el etanol es de cadena corta, es un carbono de cadena corta. ¿De azúcar? Y el biocerosene... ¿De caña? Es un etanol de cadena larga, vamos a decirlo. Sí, de caña de azúcar. ¿Eso no va a mermar la producción de azúcar? No necesariamente, porque estamos esperando que nosotros producíamos 14 millones de toneladas. Si dejamos 6 millones de toneladas de caña para azúcar, como estamos ahora, que son suficientes para suplirnos de azúcar y exportar las 185 mil toneladas de América de Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos suficiente terreno para dedicarlo a más caña. Ese proyecto que tiene ahí, que tiene Porvenir y Consuelo, ahí en San Pedro y Macorí, de siembra de azúcar, de caña para alcohol, ¿usted cree que va a llegar a producción suficiente para que valga la pena? Los estimados son que necesitamos 700 mil toneladas nuevas. Nuevas. ¿Y en cuánto están ellos? En Porvenir, este año, molimos 406 mil toneladas. Bien, una cosa, el campo, ¿mecanización o haitiano? Mecanización. ¿Es más barata? Sí, ya está se lo usando más barata. ¿Es más barata? Sí, sí, sí. Es menos complicado, pero es más barata. Le voy a dar un ejemplo. Ahora mismo en el campo, nosotros estamos hablando de 15 dólares por tonelada. Y en Costa Rica, mecanizado, le está saliendo en 4 dólares por tonelada, colocado en ingenio. ¿En cuánto estamos nosotros? En 15 dólares. ¿En 15? Entonces en Costa Rica, y los países que mecanizan andan entre 4 y 8 dólares, puesta en ingenio. Esa zona de Luisiana y de Florida, ¿cómo cortan la caña? Mecanizado totalmente. ¿Y a cómo están? El corte mecanizado. Sí. Me imagino que en Florida anda como en 7, 8 dólares. Igual que en Costa Rica. Más caro que en Costa Rica. Bien. Entonces, yo quisiera concluir sobre tu opinión práctica. ¿Hacia dónde debemos ir? Me entiendo que aprovechando el programa aquí que estamos, lógicamente estamos anunciando de que se está estudiando la posibilidad del gobierno de producir biocombustibles para aviación. Es un proyecto que podría tener impacto principalmente en la provincia cañera y en las provincias más pobres como el Seibo y Alto Mayor. Digamos, lo más cerca posible de Punta Cana. Entonces, hay que aprovechar y sembrar muchas tierras baldías y incrementar la productividad que está, según Inazúcar, en alrededor de 45 toneladas por hectárea a las 60 toneladas por hectárea normal. O sea, de alrededor de 2 toneladas por hectárea debemos aumentar a 4 toneladas por hectárea que por ahí es que Machi entiende mejor, ¿verdad Machi? En términos de tarea. Entonces, creemos que hay posibilidades de generar empleo por medio a la caña de azúcar. Seguimos en ese pie que es un cultivo nacional posible, que es un cultivo que nos permite generar empleo y sustituir importaciones, que en este momento lógicamente es muy necesario. Bien, le damos las gracias a Tony Japa.